¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades de Barcelona Un refuerzo que estuvo en la capital es un jugador por derecha Refuerzo de Barcelona te lo cuento el día de hoy Las tres razones del por qué Javier Burray no está jugando con Barcelona También te lo cuento una despedida que sonó de Niño Moy Se va del Braynton y su nuevo equipo sería el Arsenal Y además de eso el nuevo técnico de Barcelona es un ex técnico de Argentina Y también dirigido a México si sabes quién es Si no quédate en el video para que sepas de quién se trata Pero sin antes te invito a que me regales un super like Que actives aquí la campanita que pongas en todas y sin más mis cracks comenzamos con el video En Brasil apoyaron a Vinicius respecto al acto de racismo en contra del jugador del Real Madrid El partido Flamengo vs Cruzeiro se sentaron en la cancha como acción de protesta En Brasil sucedió un acto a favor del jugador del Real Madrid Vinicius Junior El clamor contra el racismo de los insultos recibidos el pasado domingo por el brasileño En el encuentro Valencia vs Real Madrid ha cruzado todo el mundo Y en la previa del encuentro entre Flamengo y Cruzeiro correspondiente al campeonato brasileño Se brindó todo el apoyo al futbolista del Real Madrid formado en Flamengo Previo al partido los jugadores de ambos equipos incluso hasta el juez central Se sentaron en la cancha como muestra de apoyo a Vinicius Por el acto de racismo que sufrió el jugador ante el Valencia por la Liga Española Un golazo a lo Messi con Suárez cuando militaban en el FC Barcelona El exjugador de Liga de Quito Hernán Barcos volvió a hacer esto en un tiro penal El exjugador de Liga de Quito Hernán Barcos cobró un penal con su equipo Alianza Lima Donde lo peculiar fue su forma de ejecutar Donde en vez de patear directo dio un pase a su compañero Y así este mete el gol para el cuadro peruano Novedades del partido ante Corea del Sur La minitrilla piensa en las opciones para el encuentro por octavos de final Justamente afuera del hotel de concentración de la selección ecuatoriana de fútbol Sub-20 que el día de hoy retoma los entrenamientos Ya preparando lo que será su partido de octavos de final contra la selección de Corea del Sur Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de esta Copa del Mundo Además Juli tengo que contarte que es un partido con cuentas pendientes En el 2019 en el mundial de la categoría sub-20 allá en Polonia Ecuador que venía de ser campeón sudamericano con una generación maravillosa Con jugadores como Gonzalo Plata por ejemplo Se enfrentó a la selección de Corea del Sur y fue derrota de la tri 1 por 0 Nos quedamos con las ganas de llegar a nuestra primera final de una Copa del Mundo Pero bueno, el fútbol da revanchas y nos volvemos a encontrar en el camino Ahora los muchachos dirigidos por Miguel Bravo tienen esa misión entre ceja y ceja No ese objetivo, tener un buen partido, seguir confirmando el crecimiento de Ecuador Que ha ido de menos a más a lo largo de esta competición Y asegurar su presencia en los cuartos de final Fin a la novela Andrés Chicaiza con Liga de Quito El ecuatoriano ya rescindió contrato por mutuo acuerdo La dirigencia de Liga de Quito confirmó a través de sus redes sociales Que luego de varios meses de incertidumbre Finalmente llegaron a un mutuo acuerdo con el jugador Andrés Chicaiza Quien mantenía contrato hasta el 2023 Recordar que el volante llegó al cuadro albo en enero del 2019 Como figura de Delfín de Manta Sin embargo no se pudo consolidar como titular en el equipo Posterior jugó en varios equipos Y finalmente Chicaiza entrenaba con la sub-20 de Liga Ya que nunca tuvo el visto bueno de Luis Ubel Díaz El Nacional fue el mejor del partido Además de esto Fabián Bustos comentó que perdieron Porque no tuvieron a muchos titulares El Nacional fue justo ganador del partido Me parece que el primer tiempo fue muy parejo Es injusto a lo mejor no habernos ido por lo menos empatado el partido Porque tuvimos las situaciones más claras al principio Faltaron 6 titulares 6 titulares y los primeros suplentes Que son Fidel por ejemplo Que son, si me pasa alguno más, Adonis Tampoco estaban y tampoco estaba Lucho Arce 9 jugadores Entonces cuando vos tenés un panorama de esa, más o menos De esa manera es difícil Contra un buen equipo que hizo las cosas muy bien A su manera de jugar Que lo habíamos analizado y sabíamos que eran directos Físicos Pero si nosotros creo que merecimos convertir un gol antes que ellos Cambia totalmente O si termina el primer tiempo empatado Cambia totalmente No hay que restarle mérito Ahora se nos viene un clásico Así que hay que recuperarnos bien Para ganar ese partido Sigue con opciones o no para pelear la primera etapa Barcelona recupera a varios lesionados para el clásico del astillero Aquí tengo el detalle Juli justamente Y hace poquito Barcelona, hace unos dos minutos más o menos Veía que Barcelona publicaba en su cuenta de Twitter oficial La imagen de Mario Pineda De Janer Corozo Y de Adonis Preciado Que fueron los tres jugadores que no fueron considerados para este partido Por ejemplo en el caso de Mario Pineda Estaría llegando para el clásico del astillero Lo propio de estos dos otros nombres que te mencionaba Tanto Corozo como Preciado También estarían llegando el clásico del astillero En la situación de Fidel Martínez es un poco más complicado Él tiene todavía unas dos semanas más para recuperarse Y es por esto que van a tratar de buscar acelerar el proceso de recuperación A doble jornada Como lo han venido trabajando con los lesionados En el caso de Titi Ortiz Que es uno de los jugadores que lamentablemente viene con un problemita de lesión Si ha saltado de titular en el equipo No fue considerado en el partido de ayer Tampoco ingresó a la convocatoria Y obviamente también salió con un problema de lesión en el partido contra Bolívar Se lo cuidó también al futbolista Y estos nombres estarían tentativamente con posibilidad de llegar al clásico del astillero Entonces recuperaría el profesor Fabián Bustos Algunos jugadores principales y sobre todo titulares como te lo decía Y ya también la posibilidad de que Fernando Gaibor El partido de ayer ingresó a la variante Sumó minutos Se vio por ahí un cambio distinto en esa conexión que ha tenido Y se ha venido reflejando entre Fernando Gaibor y Damián Díaz Que también salió de la cancha También venía con un problema de lesión muscular Y también creo que tratar de cuidarlo al jugador Porque se viene un partido importante Es destacable en aquel sentido Se viene el clásico del astillero Vas a tener que jugarlo en tu casa No has perdido en tu casa en torneo local de Liga Pro Solamente registras una derrota en el estadio monumental Banco Pichincha Que justamente fue contra Palmeiras De ahí en más, ¿no? En esta temporada 2023 Entonces tratar de por lo menos salvar el año O la primera etapa Si se puede llamar de esta manera Porque tratar de conseguir eso La punta para ganar la primera etapa Va a ser bastante complicado por lo menos Porque no supo aprovechar esa oportunidad Que te dejó obviamente independiente del Valle de Liga de Quito Que el cuadro rayado terminó derrotado en su propia casa El adiós de Moisés Caicedo con el Brighton El ecuatoriano posiblemente juegue Champions League con su nuevo equipo El mediocampista del Brighton El ecuatoriano Moisés Caicedo Reflejó satisfacción por el trabajo cumplido en la temporada Y agradeció el respaldo constante de los hinchas Un mensaje que deja abierta la posibilidad de una despedida Que equipo y que viaje Tan feliz y orgulloso Gracias Gaviotas por su apoyo toda la temporada Expresó Moisés Caicedo en redes sociales El volante se convirtió en una de las principales figuras del equipo En una campaña histórica para el Brighton Que se consolidó por la clasificación a la Europa League Recordar que el técnico Roberto de Servi Este pasado fin de semana Señaló que el ecuatoriano saldrá del equipo Para firmar por otro de Inglaterra El equipo interesado es el Arsenal Quien ya se interesó el pasado invierno por el jugador Pero el Brighton rechazó las ofertas Ahora, según la prensa europea Los Gunners mantienen nuevamente el interés Y buscarán el fichaje del tricolor para la próxima campaña Considerando respecto a su clasificación a la Champions League Las tres razones del por qué Javier Burray no juega con Barcelona A continuación te lo cuento Tras las dudas del por qué Javier Burray No está jugando con Barcelona A continuación te cuento tres razones del por qué no juega Razón Número 1 El golero tiene una lesión crónica en la espalda Y por ende no puede jugar Razón Número 2 El guardameta ya tiene firmado un contrato con Cruz Azul Y la cláusula del mismo le impide seguir jugando en el campeonato ecuatoriano Porque puede lesionarse y dañar el contrato Y razón número 3 El arquero se está cuidando de no lesionarse Porque en junio ya cumple los 5 años consecutivos de vivir en Ecuador Todo esto por el tema de la tricolor Ya que sería convocado por Félix Sánchez para los amistosos de este mes de junio A continuación te muestro el video cortesía de Bocha Deportes Donde comentó estas razones Y bueno vemos a Mendoza en el arco de Barcelona Y seguramente todo el hincha de Barcelona se estará preguntando en estos momentos ¿Qué pasa con Javier Burray? De lo que pude averiguar hay tres posibles razones por las que Javier Burray no está jugando Atentos hinchas de Barcelona Que el jugador todavía no se recupera al 100% que todavía está lesionado Parece que se iba a recuperar pronto Pero quizás es una lesión más complicada de lo que pensábamos Y hay que decirlo esta es la razón más probable Es lo que dice la prensa es lo que dice el club Ahora hay otras dos posibilidades que están como teorías conspirativas ahí La primera que Javier Burray ya fichó por otro equipo del extranjero Y en la cláusula le están pidiendo que no juegue para que no se lesione Y la tercera y última razón por el simple hecho de que se quiere cuidar para la selección nacional Recordemos que en el mes de junio ya cumple 5 años en el país Probablemente quiere estar al 100% para los amistosos De junio 17 ante Bolivia y de junio 20 ante Costa Rica Ojo, esto es una posibilidad, no estoy diciendo que sea cierto Pero bueno, como lo dije, son teorías conspirativas Nada de esto está comprobado En poco tiempo se supone que sabremos cuál es la razón por la que Javier Burray no está jugando Pedro Pablo Perlaza, nuevo refuerzo de Barcelona Ante su salida de Aucas lo están vinculando con el elenco amarillo Últimamente ha estado en Delfín Nunca se dice por qué sale Estaba en Independiente Liga se supe Estaba en Aucas Liga, Esteban Paz lo expuso Bueno, Esteban Paz expone todo Y ahora en Aucas queda separado por tema de disciplina Ibas a hacer una pregunta, Esteban, discúlpame No, no, sí, porque tengo que intervengan Bustos lo manejó bien, Delfín Eh, sí, diferente Con la cantidad de lesionados que tiene Barcelona ¿No lo ves yendo a Barcelona? O a... Porque no sé qué otro equipo le quiero Pero armándote con un súper contrato totalmente blindado Para que cualquier circunstancia Que llegase a pasar A ver, a ver, a ver, a ver Muy pocas veces coincido con la abogada Una cláusula y abogado, una cláusula Pero esta cláusula, abogada, abogada Usted debería coincidir siempre conmigo Yo lo aconsejo por el camino Cláusula Mariela, ¿cuál sería? Uy, eh, sujeto a... Al reglamento interno de Barcelona Que asumo debe de decir Sí, yo lo tengo, yo lo tengo Que tengan falta... Que sea considerada las faltas graves Las faltas leves De descuento de sueldo Es que lo económico es lo de menos Si no es que cuando se termina el contrato Por parte de Barcelona No se incurra en ninguna causal De despido a una indemnización fuerte Es que si no hubiera problemas ni nada Emelé que está jugando con un central De lateral derecho Fará O sea... Ya ves que Diego, Diego Yo lo contrato Es que tiene que Caicedo y Fará Carabalín 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 Diego, le hago un contrato de prueba Tres meses Es legal, ¿no? Legal, ahí está Ya les di la salida Sí, es legal ¿Legal? Sí, sí ¿Iba a decir algo del tema Río Frens No, yo creo que es un jugador Que es una lástima Todos sabemos el problema que tiene En sí, pero es un jugador Que le podría caer a cualquiera Y dijiste algo vos que es real Hay entrenadores Paiva lo llamó Y él le prometió a Paiva Que le iba a dar el 100% Y después Paiva termina Dejándolo libre Y Paiva era como un papá Para él Porque Paiva estaba todo el tiempo Al lado de él Y no pudo lograrle convencerlo Que se suba al proyecto Esteban, esos son problemas de De acá De acá Porque no termina haciendo clic De que eres un jugador profesional Que tienes que cumplir No solamente en la cancha Si no fuera de ella Y es el mal de muchos futbolistas ecuatorianos Diego Que a veces se lesionan en la cancha Porque no se cuidan de lunes a viernes Que no tienen problemas de conducta Y termina pasando esto Y qué pena Porque es un jugador Que ya ha tenido oportunidades En clubes grandes En clubes fuertes Y que termina ya saliendo de Aucas Y todos Mira, qué pena, ¿no? Que Aucas no lo dice Pero todos aquí Todos asumimos que es por indisciplina Nadie dice que es por otra cosa No por decisión técnica La única semioficial que hay Es que tuvo unas diferencias con el técnico Ex técnico de Argentina Y de la selección mexicana Reemplazo de Fabián Bustos en Barcelona El expresidente José Francisco Ceballos Dio detalles sobre ambas personas El expresidente de Barcelona Y actual comentarista deportivo José Francisco Ceballos Consideró que el técnico argentino Fabián Bustos No debe continuar al frente del equipo amarillo Y sugirió En el caso que decida postularse Para las próximas elecciones del club Los nombres del portugués Renato Paiva Ex técnico independiente del Valle Y el argentino Gerardo Martino Ex estratega de la selección argentina Y también de la selección mexicana Se da la posibilidad Rosita dice yes Y usted se plantea como presidente Lo saca a Bustos Yo propongo otro técnico ¿Usted propone otro técnico? ¿Otro técnico en este momento? ¿Cómo? ¿A quién propones como técnico? A ver dígame A Trioglio Un caso similar A Profe Migueles Dijo Espere, espere Es lo que se desarrolla Escalvo No, dijo Pilei Este se hacía el boludo también No compares Ignacia con Magnesia Este se hacía el boludo también No te hagas el otro O sea, tú planteas otro técnico Este se hacía el boludo también No vengan a la casa Pensaría Pensaría sin desestabilizar Porque no estamos desestabilizados Te digo si es que yo aceptara Sí, sí, es una hipótesis No es una hipótesis Un Paiva Un Tata Martín ¿Qué? José Luis Miguel ¿Cómo así? Para buscar Una lexaguinada Una lexaguinada Para buscar lo que Todos queremos Titular eso Ser campeón de América Ahora yo te decía Está súper feliz Por la victoria ante Barcelona Lo que dijo Ever Hugo Almeida Respecto a El Nacional Quiero festejar Quiero festejar hoy Este triunfo es muy importante Ante una institución Tan grande como es el Barcelona Y el martes Vamos a pensar en Gualaseo Que lógicamente es un equipo respetable Este Pero en este momento Si te digo la verdad No tengo absolutamente nada pensado Para lo que puede ser Lo que tengo es Una felicidad grande Por el buen partido Que hicieron los muchachos No somos el equipo Que abre el marcador de inicio Nos cuesta Nos cuesta Por falta de experiencia Demasiada ansiedad De repente Pero Yo creo que Hoy Si Fue el equipo de Nacional Que queremos ver siempre Ojalá que sea así No va a ser siempre así Evidentemente Porque los partidos Son todos diferentes Pero si Creo que se jugó A un nivel muy alto Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides suscribirte al canal Activar aquí La campanita Poner en todas Regalarme un super like Y bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Topes Y Chao Bueno aquí también Déjame cualquier comentario Respecto a los nombres Que postuló Ceballos Para el reemplazante De Fabián Bustos ¿Te gusta Tata Martino? O el otro Que es Paiva Déjamelo aquí Cualquier cosita Lo estoy leyendo Cuídense mucho Chao